hola hola bienvenidos nuevamente a sabores rosmar el día de hoy estaría cocinando una deliciosa carne carne deshebrada en una deliciosa salsita en el país de guatemala lo conocen por hilachas así que vamos a cocinar unas hilachas chapinas y te invito que te quedes hasta el final del vídeo y que no te arrepentirás gracias a todas las personas que se han suscrito a sabores rosmar bendiciones a cada uno de ustedes y si no te han suscrito a un te invito a que te suscribas es gratis y que activen la campanita para que tienen las notificaciones así que empezamos con esta receta del día de hoy acá tengo dos libras de carne para deshebrar esta las estaré cortando en pedazos acá ya corte la carne en pedazos así en varios pedazos ahora pondré una olla a fuego medio bajo y le estaré agregando suficiente agua para cocer la carne pongo los pedazos de carne le estaré agregando la mitad de una cebolla tres ajitos unas hojitas de laurel y media cucharada de tomillo agregaré una cucharada de sal y esto lo pondremos a cocer estará como en una hora aproximadamente o hasta que se suavice la carne le pondré una tapadera y esperamos bueno mi gente hermosa esta carne ya está ya lleva como una hora cociéndose ya está suavecita la sacaremos a que se enfríe y seguimos con el procedimiento de esta receta bueno acá tengo cuatro tomates que estaré sofriendo tres chiles guajillos también tres tomates verdes o tomatillo como muchos lo conocen tres ajos un chile dulce pimiento y dos rajitas de canela también estaré usando la mitad de una cebolla unas zanahorias y unas papas así que esto lo vamos a llevar a sofreír acá ya tengo la verdura cortada los tomates acá tengo los ajitos los chiles la cebolla y los tomates verdes también esto lo vamos a sofreír le vamos a agregar un poquito de aceite nada más para sofreírlo así ya le vamos sufriendo esto ya se sofreó ahora lo llevaremos a licuar aquí tengo ya los tomates la cebolla y los chiles que voy a licuar acá tengo el caldo donde cocí la carne se lo voy a agregar a la licuadora al vaso todo esto junto lo vamos a licuar bueno ahora que ya licuamos los tomates la cebolla y los chiles lo vamos a pasar por un colador y esto es para que quede más finita la salsa ya que hemos colado la salsa ahora vamos a agregar las zanahorias y las papitas le agregaremos una pizquita de comino un sobrecito de cilantro con achiote para que le de un poquito más de color y sabor también le agregaré una cucharada de consomé de res y lo dejamos ahí para que se cocinen las papas y las zanahorias y luego le agregaremos la carne también le agregaré las dos rajitas de canela y esto es para que le de un sabor muy delicioso lo taparemos para que estén más pronto las verduritas acá le agregaré dos cucharas de fécula de maíz y esto es para despesar la salsita si usted quiere se lo echa y si no no, no pasa nada le agregaré la carne acá ya la desecré ahora se la vamos a agregar lo dejamos como por unos dos minutos más y luego lo serviremos vamos a probar a ver qué qué tal nos quedó de sazón mmmm muy delicioso nos ha quedado bueno mi gente hermosa es así como nos ha quedado esta deliciosa receta carne deshebrada en una deliciosa salsita o sea y la chachapinas así que te invito nuevamente a que te suscribas y que me dejes un comentario que será bienvenido y me des un me gusta como a mí me gusta esta comida la puedes acompañar con un poco de arroz y una ensalada así que nos vemos hasta la próxima sabores rosmar hasta luego adiós y nos vemos